Estamos aquí en la ciudad de Manta, impresionada con ese hermoso castillo que ven allá, pero me gustaría saber a qué se debe o qué, yo no lo voy a saber, mi estimado David, te saluda bella la prebella, me gustaría saber a qué se debe esto, coméntanos, mis fanáticos prebellos, lo principal, a qué se debe esto, la verdad es para fomentar el turismo, después de eso, ayudar a fomentar el arte, el arte es muy importante, para fomentar el turismo igualmente, esas son las opciones para hacer el castillo, eso es una cultura hecha de arena, si se llama es arte, se llama arenismo, solamente es arena, agua y un líquido que se le pone, se llama cal, se le pone a eso para que no se derrumbe, aún así se puede derrumbar, es solamente para que se sostenga, por el sol y por el peso de las puntas del arte. Pero, ¿quién es hermoso? ¿Tienes idea de quién lo hizo? Claro, por supuesto, son dos muy buenos escultores, son de la República de Colombia, son colombianos la verdad, uno de Santa Marta y uno de Bucaramanga, son dos tipos que han sabido, han venido recorriendo América, más de una playa, Ecuador, Chile, Brasil, más que todo, son personas que trabajan en el sol y niña. Bueno, pero te comento que el castillo está bien hermoso, divino. Gracias, mi amor. Y coméntanos, ¿cuál es el beneficio de esto? ¿Si o qué tengo beneficio? El beneficio es para todos, más que todo para la gente que quiere estudiar, para que valoremos el arte, en este caso el arte de arena, entonces esa es la principal razón para eso. Y uno, niño, uno sí se puede subir a tomarse la foto. Exactamente, es totalmente gratis, solamente esperamos que nos contribuyan para poder seguir adelante, seguir en las demás playas para poder viajar y poder estar en playas para poder hacer más. Espero que vengan bienvenidos al Valle de Murciana, porque también tenemos un buen restaurante, también tenemos un buen restaurante, buen restaurante, buen restaurante, buen restaurante Omar, si gustan, buen camostillo, buen pano, la bacanísima, también le ofrecemos buenas canes, buenas patinas. Voy a ver si yo subo para ver qué tal es, te parece, mientras tú nos sigues hablando sobre el castillo. Ok, ¿de quién es el niño? Mi hijo. La vez que me meten la maldita, ella no tiene la turquía. Bueno, mi amigo, voy a subir al castillo para que ustedes vean que algún día ese extranjero que me están viendo de toda parte del mundo, quieran venir a Ecuador, pueden venir a la ciudad de Manta, que es muy conocida por obtener la playa Murcielago. Buenísimo, bonito, así que si ustedes están viendo acá, mi fanático prevello de la ciudad de Manta, bella la prevella, se encuentra en la playa Murcielago. Decirles que ustedes se pueden tomar una foto, realizar un video, esto no les cuesta nada, tan solo ustedes ven esto aquí como incorporo, creo que le llaman, ustedes solo dan una donación o lo que ustedes les dan acá de su bolsillo. Pero esto es un beneficio de qué, mi amor, si dan algo. El beneficio de esto es de todos, porque queremos con ese dinero poder viajar y poder hacer más castillos y fomentar el turismo. En otra parte. Y fomentar el arte de arena de arenismo. Buenísimo, bueno. Good bye.